Hola mis bellas, bienvenidas a otro viernes más de Roxy Bella para verte bella Si yo puedo, tú también puedes Este no va a ser cualquier viernes de Roxy Bella para verte y sentirte bella Sino que también es un video en agradecimiento y que recordemos varias cosas que he venido haciendo a lo largo de estos dos años que he estado en el canal Y una es darle las gracias a todas las personas que me han apoyado, a todos sus comentarios con críticas pero para seguir mejorando De verdad que estoy muy agradecida con cada una de las chicas del Team Roxy Bella que desde los 100 suscriptores me empezaron a apoyar, a escribir, a compartir mi contenido Y hoy celebremos juntas reconocimiento de nuestra placa de un millón de bellas Esta placa no solamente es para mí sino que esta placa es en honor a todas las personas que día a día han estado conmigo Me siento muy agradecida y contenta por la comunidad que hemos construido Y como lo dije en mi Instagram, este es un recordatorio de que todos los sueños se hacen realidad Pero tienes que trabajar muy duro El camino no va a ser fácil pero tampoco imposible Más que una maquilladora quiero ser una motivadora Inspirarte, ayudarte a crecer como persona Y que con estos consejos no solamente aprendas a maquillarte sino a sentirte segura de ti misma Que todas las mañanas te levantes y digas yo hoy lo voy a lograr Porque si yo puedo, tú también puedes Así que bueno mis bellas, vamos a comenzar con este tutorial Hice un post en mi Instagram muy especial para ustedes Y también voy a estar compartiendo otro en mi Facebook Les recuerdo que ahora tenemos un segundo canal donde voy a empezar a compartir un poco de mi vida diaria Voy a hacer retos con el post o tags Algo un poco más divertido para que vean quién está detrás de Roxy Bella Pero ahora sí, comencemos Cuando ya tú estás en este mundo de las redes sociales, del internet Algo que te hace crecer Esto ya es más como un tip Es escuchar a tu audiencia Quizás yo no les responda a todas pero leo todos sus comentarios No solamente aquí por YouTube sino también por mi Instagram y Facebook Y el team Roxy Bella en Facebook me etiquetó en una publicación que me llamó muchísimo la atención Y muchos de ustedes me dijeron Roxy te retamos a que hagas estos tipos de videos Y aquí estoy cumpliendo Porque el contenido que hago es para ustedes Y me parece una forma divertida de ya dejar un poco la monotonía de los videos De la cuenca, de los marrones, de los brillitos y todo ese tipo de cosas Y empezar a meterle un poco más de sazón a esto Y también salir de nuestra zona de confort Creo que eso es importante en cualquier ámbito personal Y así como vieron en el título de este video Voy a estar recreando un tutorial de maquillaje Utilizando los colores que aparezcan en este empaque Si ustedes apoyan mi idea Lo podemos seguir haciendo por estas dos semanas Para que ustedes puedan ver maquillajes nuevos Y se arriesguen a maquillarse con distintos colores Y vean cómo combinarlos unos con otros Porque vamos a ser sinceras Esto puede ser un total desastre O puede ser todo un arte Así que invito a todas mis chicas del team Que se quieran unir a este reto De nuestra comunidad del team Roxy Bella Y voy a elegir a una ganadora Tanto por Instagram como por Facebook Donde ustedes también recreen Algún maquillaje de su comida favorita De su chuchería favorita De su bebida favorita Y así ponerle un poco más de creatividad a nuestra mente Cuando de paletas de colores se trata Yo de verdad que utilizo Es esta de la marca de Morphe Me gusta bastante Y sin duda alguna voy a utilizar la 35B Que tiene todos estos colores Que están en este empaque Así que esta va a ser la paleta que voy a rifar A mis chicas del team Roxy Bella Que se unan a este reto Ok mis bellos Vamos a comenzar de una buena vez con este reto Espero por favor crucen sus dedos Que salga bien el maquillaje Tengo Facebook que lo voy a lograr Así que lo primero que voy a hacer Es poner una prebase de sombra Y para eso me gusta utilizar un corrector Lo voy a difuminar con esta brochita Y de esta misma paleta Voy a utilizar este tono para sellar Ahora sí que comience el juego Ok voy a comenzar por el color de arriba Va a ser el naranja Así que este va a ser el tono Que voy a utilizar como color de transición Vayan comentando aquí abajo A quien le da un poco de miedo esto Saben que se me está ocurriendo ahorita Hacer uno de estos videos en vivo Y así ustedes puedan interactuar conmigo Y todo ese tipo de cosas Así que La próxima semana De viernes de Roxy Bella Para verte bella Ese día vamos a tener un live Donde vamos a hacer toda esta dinámica Y de una vez voy a anunciar a la ganadora Que haga este reto Así que ahora sí empecemos Voy a empezar utilizando este color Voy a agarrar bastante producto Quito un poquito el exceso Y lo voy a aplicar Como siempre lo hago Arriba de la cuenca de mi ojo Dando movimientos circulares Estoy que ponerle más colores Esto no se parece absolutamente nada a ese naranja Así que me voy a ir con un tono mucho más fuerte Y va a ser este Este color sí es El más polvoso que he probado De esta paleta Pero bueno Vamos a ver qué tal se aplica Porque quiero lograr un tono Así de intenso O lo más intenso posible Que el empaque Ahora sí está tomando color Y forma Al empaque De los Cheetos Quiero darle un poco más de intensidad Sí, más intensidad todavía Al ojo Así que voy a utilizar Y a unir este con este color Y lo voy a aplicar con una brocha En forma de lápiz Ok chicas Ahora aquí viene otro reto Y es incluir el tono rojo Pero para mí es súper importante Y para que sea válido Tiene que tener Como ven Los dos colores se ven No es que un poquito de naranja Y mucho más rojo No Los dos colores tienen que estar Casi que por iguales Así que quiero obtener un rojo Así de vibrante Y fuerte Voy a seleccionar Este labial Que es seca en mate De color pop Y me lo voy a aplicar Ya me manché Pero no importa Eso se resuelve Y lo voy a aplicar aquí En todo El párpado móvil De mi ojo El párpado móvil Es todo lo que se mueve Esta área Como ya sé que esto mancha Voy a tratar De abrir Lo menos posible El ojo Y lo voy a sellar Con este tono rojizo De la paleta Wow Dando toquecitos Este es el rojo Exactamente Que quería lograr Ahora voy a subir Un poquitito más Ese tono Y con la brocha Que selle el rojo Lo voy a difuminar Poco a poco Y aquí pudimos lograr Un degradé de colores Bien intenso De rojo A naranja Fuerte Ahora lo que voy a hacer Es agregar Un poco de amarillo Que en el empaque No es tan insignificante Pero sí podemos ver Que tiene unos toques De amarillito Y es lo que voy a incluir En este look Para eso Voy a utilizar Uno de los delineadores Amarillo Que mejor Me ha funcionado Y es el de Kylie Y con cuidado Voy a marcar un poco La cuenca De mi ojo Y voy a ir bajando Pero haciendo Como zig zag Ok Me está sirviendo Es como prebase Mas no está agarrando El color amarillo Que quiero Así que voy a utilizar Una brochita Chiquitita Y voy a agarrar El color amarillo De la paleta De Morphe Y voy a empezar A dar toquecitos Para intensificar Un poco más Ese color Me gusta Me gusta Este look Que está teniendo El ojo Creo que nunca Me hubiese atrevido A hacer Un muquillaje Así Ahora lo que voy a hacer Es trazar Esta línea Que se ve Aquí Entre el amarillo Y el rojo Para eso voy a utilizar Una toallita Desmaquillante Primero me voy a quitar Todo el exceso Aquí De sombrita Que cayó La voy a colocar Desde la Mi nariz Y la voy a pasar Al ras Una línea Un poco más recta Como Se muestra En el empaque Voy a realizarme El otro ojo Para seguir Agregándole Personalidad Como los chitos Ahora voy a pasar Con mi cara Y voy a estar Aplicando Este primer Que es como Para agregar Un poco más De brillo Al rostro Y no dejarla Tan mate Y voy a aplicarme La base de Rihanna La de Fenty Beauty Y como esto Se trata de salir Un poco De la zona De confort Voy a estar Utilizando Una esponjita Para difuminarla Ya que yo Siempre lo hago Con una brochita Ahora voy a aplicar Mi corrector Como siempre Lo hago En forma De triángulo Y este si lo tienen Que trabajar Muy rápido Es de la marca De Tarte Y es un poco Blanco Para mi color Así que después De difuminarlo Lo que voy a hacer Es volver Con esta Esponjita Y donde aplique La base Darle una Pasadita Para que no quede Tan claro Ahora que vuelvo Del lado Donde aplique La base Y doy Unos toquecitos A mi me gusta Trabajar este Corrector Por área Porque se seca Demasiado rápido Y no me gusta Que el maquillaje Quede como Manchado Ahora lo que voy a hacer Es agarrar Un producto En crema Que es El iluminador De L'Oreal De todas maneras No se preocupen Todos los productos Que estoy utilizando Van a estar Abajito En la cajita De información Y le voy a aplicar Aquí Justamente En este Huesito Y con la esponjita Lo voy a difuminar Un poco Me encanta Es más Ya hasta la cara Se me ve mucho más Alargada Con este iluminador Así que ahora Lo que voy a hacer Es broncear Un poco Mi rostro Para darle Dimensión Y también Voy a broncear Un poquito Mi nariz Importantísimo Aún no he sellado Mi corrector Así que no quiero perder Todo este brillo Y el trabajo Que hice Con el iluminador Líquido Voy a tomar Mi polvo Translúcido Con una brochita Y voy a dar Toquecitos Solo para sellar Pero no voy a hacer La técnica Del baking Para nada Vamos a continuar Con nuestros ojos Así que lo que voy a hacer Es primero Aplicar El color Naranja Ya que apliqué El naranja Voy a utilizar Mi brochita En forma de lápiz Y voy a agarrar El color rojo Y lo voy a aplicar Más pegadito A las pestañas Y volvemos A difuminar Como nuestros Chitos Tienen un poquito De negro En estar Hay que poner Todos los colores Que salen En el empaque Así que me voy a Delinear La línea de agua En negro Para agregar Ese toque Y ahora Tengo que agregarle Un poquito De blanco Como está En el empaque Alrededor de Chitos El muñequito También lo tiene Así que los iluminadores Que prefiero más Por su pigmentación Son los de Ofra Así que voy a estar Utilizando El más blanquito Para agregarlo Justamente aquí En el lagrimal Algo que le da Muchísima vida A un look Son las pestañas Pero antes de eso Voy a darle Forma a mis cejas Y rellenarlas Un poquitito Ahora lo que voy a hacer Es limpiarla Un poco Con este Lapisito De L'Oreal Ven el cambio Increíble Como se ve Mucho más Levantada Una de la otra Me encanta Y le voy a dar Un poco de luz Con el iluminador Que utilice En esta área Ok Ahora voy a repetir Todo del otro lado Y me voy a agregar Unas pestañas Postizas Y ya van a ver Mejor Este maquillaje Wow Me encanta este look Con pestañas Postizas Ahora ya para ir Terminando Lo que voy a hacer Es aplicar Un poquito De rubor A mis mejillas Aquí Y voy a pasar A aplicar Un poco de iluminador Pero no va a ser El mismo que esta área Porque es demasiado Blanco para mí Así que voy a estar Aplicando Este Que es otro De la marca De Ofra Que me encanta También También en la puntita De la nariz Y no se olviden También de hacerlo En el arco De cupido Ya mi maquillaje Está bastante fuerte Como para volver A aplicar El labial rojo Así que me voy a ir Por uno naranja Pero bien Bien neutro Y va a ser Este De la marca De Pixi Y lo voy a oscurecer Un poquitito Aquí en las esquinas Con este labial Rojo Con una brochita Plana Voy a unir Esos tonos Mis bellas Y este ha sido El resultado final Jamás me imaginé Mezclar Este tono Naranjita Con este color Pero me gustó Bastante el resultado Sin duda Algún es un maquillaje Para llamar La atención Pero creo que es algo Bastante bueno Porque nos hace Experimentar Con sombras Difuminar Cómo combinarlas Y atrevernos A hacer cosas Diferentes Recuerda que cuando Quieres que algo Cambie Que sucedan cambios En tu vida Es importante Que hagas cosas Que nunca Has hecho Así que te invito A que te unas A este Bello Chito Challenge ¿Ok? Utilicen ese Hashtag Para yo así Poder seleccionar Una ganadora De la paleta De Morphe Y también Para ver Sus maquillajes Que recrearon Lo voy a estar Compartiendo En mi Facebook Y envíenme Por mi privado De Instagram Cuál es Su reto Las voy a estar Leyendo Absolutamente A todas Retenme a hacer Maquillajes Bastante locos Para yo así Explicarle Cómo pueden Combinarlo Para que agarre Más color Y todos los consejos Que aprendieron En este video Así que Les envío Un besote Inmenso Mis bellas Muchísimas gracias Por verme Por ser parte Del mejor team El team Roxybella Así que Hasta un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.